Nunca pares, aunque la vida te quita lo que más quieres, date cuenta de tus errores, siempre lucha por tu raperita, porque de mi sueño no te voy a sacar, cuando la veas no tengas miedo. Cuando era niño me gustaba Madagascar, porque de mi sueño no te voy a sacar, cuando era niño me gustaba Madagascar. Cuando la veas no tengas miedo, dile que no la puedes sacar de tu pecho, lo único que tienes es un beso en el dedo, porque ella siempre estará bajo mi techo, en esta bella historia ella es parte de mi teoría, si ella se va jamás me voy a detener, entre mis gritos me voy a sostener. Solo tienes que creer en ti mismo, pero jamás me gustó el civismo, yo lucho por los que me aman, a veces trato de despegarme de ese imán. Si no puedo estar contigo, no importa, porque estás en mis latidos, solo quiero que seas mi abrigo. Pero jamás voy a sacar tus palabras de mis oídos, las que un día me hicieron más fuerte. Es como si yo estuviera en el norte, a veces me pregunto por qué el rap no me deja, a veces me pregunto por qué el rap no me deja. No entiendo por qué no lo puedo sacar de mi oreja. Es como si tuviéramos un duelo, es como si se rompiera el suelo. Es como si tuviéramos un duelo, es como si se rompiera el suelo. Es como si tuviéramos un duelo, es como si se rompiera el suelo.